Ahora sí, a bailar y gozarle, con la primerísima armonía 10 de ayer Solo tú, dando el cielo, me recuerdas que la vida es solo un duelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón, encontró mi corazón Solo tú, hasta mañana, me da luz para encender un día más Y otra vez ¡Vuente! Con ritmo y sabor Solo tú, frente a frente, siempre y solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde, me da luz para encender un día más Un día más por ti, mi amor Para enseñar mi camino Y alcanzar mi futuro Solo tú, esta tarde, me da luz para encender un día más Solo tú, esta tarde, me da luz para encender un día más Solo tú, esta tarde, me da luz para encender un día más Eso sí, con sabor Y allá, armonía 10 ¡Vamos! 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 No tengo nada dicha, solo tú Aquí la armonía llega a mi país a Pílula, Perú Solo tú